Esloras, vas a ver barcos Hoy estamos probando la visión 180 deluxe que viene con planchadas en popa y la tapicería es ergonométrica con una cuerina de tapicería común no es una tapicería vértigo como estamos colocando y bueno, esto es lo nuevo que viene ahora Bueno, esta embarcación tiene 5 metros 30 hoy lleva una potencia de 115 HP pero puede llevar hasta 150 como máximo tiene una capacidad para 8 personas o sea que pueden ir dos familias tranquilamente y la velocidad es muy buena para estas embarcaciones tanto para esquí o para pesca esta embarcación lo que tiene es que es muy amplia adentro viene con una mesita que sirve para estar durante el día con un B-mini que es lo que necesitas para estar en el río y la navegación es ideal este casco nace de la 200 siempre hablando de la misma lancha y por eso es lo que la navegación es muy buena esta lancha está construida en fibra de vidrio es completamente estanca tiene un espoletano expandido dentro del piso para insonorizar y proteger para frotabilidad después tiene un parabrisas curvo de aluminio pintado tapicería como dijimos de cuerina casco y además tiene una butaca que es la que utiliza el conductor y un back to back para el acompañante para poder usarlo también de cama nosotros le damos la posibilidad al público de que elija su ubicación si quiere con dos butacas o con dos back to back o combinación como hicimos en este caso el indicamiento de serie bueno viene con la relojería del motor trae luz de navegación, luz de fondeo bomba de achique corte de batería una batería y ecosonda y como siempre lo que decimos es que la lancha se puede ampliar todos los modelos ya sea con lonería o puede ser también con equipos de audio equipos de HF se le puede agregar barra de esquí torre para hacer wake es muy versátil a todas las cosas comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo en la potencia hablamos de un arranque de 75 hp y una potencia máxima de 150 lo que recomendamos siempre es siempre la potencia ideal es un 115 que es la potencia media esto te da muy buena velocidad y muy buen consumo como la que estamos viendo hoy que está con un 115 exacto hoy esta lancha la vamos a entregar con este motor lo que tiene esta marcación es que como dijimos era el fondo es el mismo fondo de la 200 entonces la navegación es muy buena logras un planeo rápido para tomar las curvas es muy dócil y se puede agarrar bien el agua no se desplaza entonces a la hora de hacer esquí o wake es muy buena la maniobabilidad lo que se ofrece siempre es que el casco sea de varios colores puede ser de colores primarios negro rojo azul se puede pintar blanca la lancha puede ser toda blanca hay un color también que es tipo crema que es un poco más pálido que el blanco y exactamente después la tapicería se conjuga con los colores del mismo casco y se puede combinar en dos o tres colores también mira puede ser una familia tipo de con dos hijos o puede ser una pareja o también pueden ser amigos muchas veces han comprado lancha entre dos o tres amigos para un poco abaratar los costos y llegar con el valor de la embarcación lo que tenemos ahora por este tiempo de construcción que ya tenemos en el país lo bueno es que la gente que empieza con un modelo más chico se lanza un modelo más grande porque está confiado de que ese modelo le va a funcionar bien y ese mismo modelo hace que la lancha se duplique porque la persona que la tiene la vuelve a vender y otra persona puede disfrutar la misma lancha así que se está duplicando día tras día la cantidad comunidadnautica.com sumate sé parte de este mundo luego de todo lo visto y hablado acerca de esta renovada visión 180 pasamos a los comentarios finales en esloras que empiezan con las principales características se trata de una lancha de 5,35 metros de eslora la manga es de 2.14 metros el puntal de 1.05 metros la potencia que admite va desde los 75 a 150 HP el tanque de combustible es de 105 litros y está habilitada para 8 personas tiene un diseño exterior de inspiración americano con líneas fluidas que combinan las redondeces con algunas aristas propias de las líneas actuales la marca permite al comprador la libre elección de colores combinaciones para la personalización de la lancha como así también combinaciones de tapizados colores, texturas y alfombras el interior de esta lancha ofrece un muy generoso volumen todo lo que es el cockpit de la embarcación y ofrece varias combinaciones se puede configurar con back to back butacas o la combinación de ambos asientos como en el caso de esta unidad que estamos mostrando hoy en esloras que tiene un back to back y una butaca ergonómica el puesto de mando es cómodo con muy buena posición de mandos y una visibilidad y protección excepcionales dadas por las dimensiones del parabrisa que además se integra de muy buena forma al conjunto ambas versiones de la visión 180 hace pocas semanas presentamos la freedom con consola central están desarrolladas sobre un probado y eficiente casco que le permite una excelente navegación esta visión 180 que estamos mostrando hoy en esloras está motorizada con un motor fuera de borda de cuatro tiempos un mercury de 115 hp se trata de un motor de cuatro cilindros en línea 2,1 litros de desplazamiento y un peso que alcanza los 163 kilogramos tiene una hélice de aluminio de paso 17 pulgadas veamos los datos obtenidos con el gps durante la navegación en el río Urión a 3.200 rpm navegamos en un crucero de 20 nudos al régimen máximo de 6.300 rpm alcanzamos una velocidad máxima de 43 nudos el consumo estimado a potencia constante de crucero estuvo en el orden de los 12 litros hora la navegación tiene una suave e inmediata salida a planeo mantiene una correcta actitud buen corte de ola eficiente en los giros y se la siente sólida y sin ruidos estructurales como sucede en todos los productos de esta marca y para concluir destacamos algunos aspectos distintivos de esta embarcación como son las terminaciones, comodidades y aspectos de navegación sé parte de este mundo ¡Gracias! ¡Gracias!